¡Suscríbete al canal! No te va a pasar nada. Estarás bien. ¿Dónde estoy? ¡Hora! Un futuro prometedor. ¿Cómo lo apagas? Siendo razonables, ¿cuánto puede durar la felicidad? ¡Ténganse en el sistema! Porque de verdad funciona. Las cosas privadas son privadas. Me refiero a si debemos... Ir a la acción. Define ir a la acción. Es una mierda. ¿Pero qué vamos a hacer? Todo sucede por una razón. Más bien es una eterna pesadilla. Todo sucede por una razón. 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 ¡No!